¿Qué pasa gente? Aquí está el comentario en un nuevo episodio de Prison Architect Y bueno, en el anterior episodio habíamos dejado hecho esta nueva zona Que es una zona de aislamiento, una cosa que teníamos pendientes Por aquí se entra, todo este pasillo Por cierto, aquí no hemos puesto luz, pero no le llega la corriente Así que hay que meterle por aquí Venga, darle luz, darle luz a la vida Bueno, pues este es el pasillo, evidentemente por aquí tienen que venir Y de esta forma llegarán a las celdas de aislamiento También hicimos este almacén enorme Enorme, solo falta que me cojan las cosas de aquí fuera No las dejen fuera y las metan aquí dentro Y bueno, hemos hecho bastantes cositas Por ejemplo, tenemos esta zona aquí funcionando Tenemos aquí a varios miembros de super máxima seguridad Son cabecillas de las pandillas que hay por la prisión Y los tenemos aislados del resto de la prisión Metidos en este módulo Un módulo que ya tiene hasta su propia guardia de seguridad Es decir, hemos hecho bastantes cositas Por ejemplo, también pusimos aquí Una nueva zona de un nuevo armario de limpieza Y también una nueva lavandería Porque los presos empezaban a estar cabreadillos Con el tema de la lavandería Se ve que esta ya no daba abasto Por cierto, tampoco el que daba abasto era este armario de limpieza Que está hasta arriba Y en el episodio de hoy Por cierto, también hicimos esta habitación curiosa Que es una zona de visitas En la que el recluso no puede entrar en contacto con el visitante De esta forma conseguimos cumplir otra de las cosas nuevas Que además se han introducido en el juego Así que tenemos también esta zona nueva Que es donde estaba antiguamente nuestro almacén Un almacén pequeñajo Y ahora fijaros Es como cuatro veces el almacén que teníamos Bueno, para empezar Para empezar Bueno, aquí me están poniendo lo que me faltaba Que dejé Hice demasiado pequeño las celdas Así que lo que vamos a hacer Es poner las puertas de aislamiento Esta Ponemos esta aquí Esta aquí 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 Joder lo que cuesta la puertecita Madre mía la puertecita La madre que parió la puertecita Lo voy a dejar sin un duro las puertecitas Vaya tela Son muy caras Porque valen 500 pavos cada puerta, macho Qué buena variedad Qué buena variedad Venga, ponerlas Vale, ahí están puestas Eh... Vale, ahí está Lo que sí que me gusta ponerle siempre es un retrete, macho Por lo menos un retrete, hombre Que somos Somos humanos Todos somos humanos Y necesitamos cagar Aunque seamos muy malas personas Pero, hombre Vamos a poner un retrete que, hombre Cuesta 100 pavos Iba a decir, no cuesta nada Cuesta 100 pavos Cada Cada retrete Pero bueno Nada, hombre Los hemos puesto Que ya veis que Yo siempre lo pongo Siempre pongo los retretes Y les ponemos el agua Evidentemente Esto por aquí Esto por aquí Y me da mi que el agua no va a llegar Así que Vamos a Salzar más Esa tubería ancha Ahí Y lo ponemos por aquí Vale, ya está Vale, bueno Eso se va a ir ya completando Por cierto, ahí tampoco llega la luz Aquí tampoco llega la luz Venimos aquí Ya sí Ya está Con eso ya Fin Vale, lo que tenemos que hacer por aquí Es hacer Una zona nueva Una zona nueva Que es la sala de De vigilancia La sala de vigilancia De seguridad Sí, como lo queráis llamar Así que Vamos a traer esto Tal que Yo creo que así Realmente no hace falta Que sea mucho más grande Y aquí Vamos a poner Más No No, 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 no Así que Vamos a esperar a que lo construyan Porque si no me van a hacer Me van a hacer la faena Vamos a poner aquí La educación Porque es que es Madre mía Por cierto Que ya pusimos también en marcha El programa te ayuda contra la droga Ayuda a la drogadicción Y ayuda al alcoholismo Sobre el comportamiento y demás Todo nuevo Nos estamos dejando un buen pellizco Con el tema de los cursos Solo falta que cumplan Cumplan Sus objetivos Porque claro Yo puedo poner Muchos cursos Pero si pasan olímpicamente De ellos Pues entonces no hay nada que hacer Hay que reconocer Que desde que hemos puesto Esta buena gente Con sus torres Los francotiradores Ya no la harían No hemos tenido Ni el más mínimo problema O sea La cosa es que Que No sé Les ha amedrentado Yo creo El tema de ver ahí Francotiradores A ver Gente Por favor Por favor Por favor Es pesado Veniros aquí Veniros aquí también Hombre A hacer comida Hombre Que hay gente De este otro lado De la presión Que buena leche tío Que pesados eh Yo no entiendo Por qué te dan la opción De poner otra cocina Si luego los cocineros Pasan olímpicamente de ella Bien Otra vez se va Pues nada Pues muy bien Pues muy bien Campeones Esta gente no come No Se muere de asco Venga Se ha sido más listo Se ha llevado Lo único que había para comer Y ya está Pues fue Fenomenal Hombre En fin No será porque nosotros No lo hayamos intentado No será por eso Ponemos aquí Cogemos Sala de seguridad La marcamos Vale Escritorio de oficina Silla Fichero Escritorio de oficina A ver A ver A ver ¿Dónde está? Escritorio de oficina Leches ¿Esto debe estar por aquí? ¿Aquí? ¡Hombre! ¡Por Dios! Escritorio de oficina El fichero Está aquí El fichero Aquí Vale Ahí lo ponemos Por ejemplo Vale Sí, el fichero Ya está Ya está Vale Pero Oye Es que Yo creo que quiero hacer Lo otro No esto Porque Servicultura Sí, bueno La servicultura También hay que ponerlo Pero yo quiero La sala de seguridad La sala de seguridad Vamos a poner esto aquí Así ya Eso es Esto ya realmente Me lo podéis quitar Vamos a desmontar Venimos aquí Demoremos este trozo de pared Le damos vida Le damos a registro Esto está aquí Está aquí Feísimo Vamos a poner luz Por aquí Le damos una aquí Y la otra ahí Por ejemplo Bueno Y dentro de la oficina Obviamente Es que esto antes Normalmente Esto te lo hacía la máquina Antes Yo no sé por qué leches Han quitado que te pongan De forma automática Las bombillas No entiendo La verdad Eh Luz 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 Yo no sé cuánto Estamos sobrecargando Este Uff Yo no sé si nos va a dar Para poner las máquinas Las máquinas de vigilancia Habrá que ver Habrá que ver ¿Por qué esto es todo más blanco? O sea A ver Hay cosas que De verdad Bueno aquí hay cosas Que esto es todo más blanco No sé por qué No sé por qué Si fue la luz O ¿Qué demonios? Vale hay que poner aquí una puerta Eso sí Una puerta Aquí Ahí está Venga Para que pueda entrar la gente Y no darse toda la vuelta Vale Estamos aquí En la esta de seguridad Lo que hay que poner es El sistema de control de puertas Vamos a ponerle tal que él Que se Vamos a ponerle así Aunque no quede bien Pero lo vamos a poner así Para verle los botones Y todo Que quede curioso Vale eso Escuchas telefónicas Monitor de cámaras de seguridad Vamos a poner aquí Por ejemplo Vale Sistema de control de puertas Vale Eso es para poner puertas Con control remoto Es decir Que para empezar Tenemos que empezar Por hacer las puertas Todo esto Vamos a hacer ya El pasillo este A ver Así Para hacerme Todo este pasillo Lo llevamos Planificado Desde el principio De la serie Prácticamente el pasillo Pero bueno Al final Lo vamos a terminar Dejando hecho Oye Vale A ver Aquí Esperemos que no salte El generador La verdad Porque si no Habrá que traer Habrá que hacer Un apaño chapucero Para traer electricidad Hasta aquí Vale Ya se ha hecho Lo que pasa es que Vamos a darle El pause Porque ahora mismo No hay acceso No hay acceso Así que Cuidado A ver ¿Qué puertas podemos poner? Puerta de control remoto Desde luego Eso sí Vamos a poner una puerta A ver Es que realmente Está complicado Vamos a poner una puerta Aquí A la par Y bueno De momento Vamos a poner una Ahí Porque quiero hacer Aquí un apaño Una especie De entrada A ver Vamos a hacer Si no Una cosa Sí Más o menos Ahora sí Un pasillo No va a quedar Muy bonito No va a quedar Muy bonito Pero bueno Es que quiero que La puerta De entrada De visitantes Sea Una puerta De control remoto Por eso Ponéis Que esto quede Separado Diferenciado Eso debería estar así No sé por qué Se quitó Vale Vale Y aquí hay que Libertad condicional Que salga Por la puerta Por donde todo Dios Ya está Por esta Que va a ser La principal Y punto Pelota Vale Ponemos por aquí Luz Aquí luz Luz Más luz Más luz Más luz 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 Y luz Así es Por ejemplo Vale Dale Candela Por cierto Había que poner Vale Sí está encargándose Perfecto Le damos a conectar Pero no tiene que construir La puerta Pire vela Así que Ahí viene el amigo Ahí la conectan Digo la conectan La montan Y una vez tenemos La puerta Ya nos podemos venir aquí Y como demonio Se conecta esto Pues que buena pregunta Dan No sé si que lo han cambiado O que A ver A ver Clic derecho Por ejemplo No Vamos a verlo Vamos a abrirnos aquí Control de puertas Puedes conectarlo A tantos servicios Como quieras Pero el guardia que opere Solo puede abrir Un máximo De dos puertas Por segundo Vale Utiliza la herramienta Conectar Para conectar Este sistema A tu servo Vale Vale Perdón 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 No hemos puesto esto Hemos puesto este Hay que ponerlo Ah, sí, sí. A ver, evidentemente hace falta. Vale, luz. Falta luz. No sé si se necesita la luz, me imagino que necesitarán luz las puertas automáticas, obviamente. Instalar cable. ¿Qué? Ahora, ahora, vale. Ahora sí. Ya está, conectada. Conectada, perfecto, perfecto. Ahora sí, alguien quiere entrar por aquí. El buen hombre que está allí en la esta lo detecta, lo ve y ya está. Ya lo puede abrir. Vamos a poner ahora cámaras de seguridad. Vamos a poner cámaras de seguridad. Y la vamos a poner aquí. Diréis, ¿qué guarrería poner una cámara de seguridad en las duchas? Sí, porque es que es donde la lían. Si no la lían en las duchas, no hay cámaras en duchas. Si la lías en duchas, hay cámaras en duchas. Así que, amigo. Que se lo hubiesen pensado. Yo creo que está bien. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ponemos una cámara ahí. Otra camarita ahí. Otra aquí. Otra aquí. Y aquí no. Aquí no se falta. Vale, que la vayan poniendo. Y esta es la máquina de vigilancia de las cámaras de seguridad. No tan solo se puede visualizar al máximo de ocho cámaras a la vez. Si conectamos de ocho cámaras, el monitor rotará por ellas, dándole solo información parcial. Vale. Aquí hemos puesto una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis. Vale. Nos habrá que poner otra maquinita de estas. A ver. Ok. Ponemos otra. Bueno, el registro ya está bien. Vamos a quitar el registro. Y esto se va abriendo y cerrando o qué. Yo no sé si está la gente entrando y saliendo por aquí. O qué. Espero que sí. Espero que sí. A ver. De momento me están usando todos estos aportes. No me hacéis tramposos que quiero ver si se puede abrir. Vale, sí. Ha liberado. ¡Qué susto! ¡La Virgen! ¡Qué susto! Vale, la puerta funciona de maravilla. De maravilla. Vamos a poner eso sí aquí. Una puerta de esta de personal. Porque por aquí no puede haber nada más que personal. Vale. Esta zona solo personal. Nada más que personal. Así que ahora después hay que marcarla. Y esta zona lo mismo. Esta zona lo mismo. Esta zona ya la podemos marcar. Solo personal. Eso es. Seguridad. Almacén. Ahí está la del personal. ¿Qué más? La armería. La armería. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La armería. La armería. El mario. No. ¿Sala el personal aquí? ¿Por qué? No hay puerta, tío. Aquí debiera haber una puerta. Ahí está. Vale. Bueno. Todo esto ya funciona bien. Podemos poner la puerta ya normal. Para que entren y salgan por aquí. Por cierto, la zona de exportaciones la vamos a traer más arriba. Porque así no se tienen que desplazar tanto mis empleados. Exportaciones. Ponemos una cosa tal que así. 18 por 4. Y la basura vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, alejar así la basura. Que luches. Lo que sí que vamos a hacer es alejarla un poquito. Basura. Vale. Vale. Bueno. Esto queda un poco feo así, pero... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Mira, lo que vamos a hacer es... Desmontar. Vamos a desmontarla. Voy a desmontarla. Voy a quitar la zona de entrega de aquí. Voy a poner la puerta aquí. Que lo dejen aquí a los presos y que entren por aquí. Voy a tomar por saco. Se acabó. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Ponemos la puerta aquí. ¿Dónde vas? Te estás yendo, ¿verdad? Vale. Bueno, esto ya lo quitamos de aquí. Fuera. No quiero nada ahí. Y esto, para hacerlo bonito... Vamos a poner hierba. Hierba aquí. Y esto hay que quitarlo. Esto hay que quitarlo. Fuera. Y ponemos hierba. Y ponemos luces también. Para que se vea. Bonito. Bonito que queda la hierba. Así. Ya sé. Y aquí ponemos las losetas. Así. Como las de la acera. Eso es. Ya está. Ya está. Vale. La zona de entregas. Entregas. ¿Qué ha pasado? 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 A ver, a ver, a ver. Una catástrofe. En una prisión cercana. Ha inutilizado las instalaciones. No tenemos más opción que transferir a los recursos a tu prisión. Ya que no quedan otras más cerca. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cuántos presos? ¿Cuántos presos me vais a mandar? Prisiones de entrantes. Y no me lo dicen. No me dicen cuántos. ¿Cachando? ¿Por qué no llega el agua aquí? Sí. No lo llegué a conectar. ¿Pero qué me estás contando, tío? Por Dios, conectadme eso. ¿Cuántos presos me vais a mandar? Bueno, es igual. Sí, ya. Da igual. Qué mal da. Ah, pues no tenemos espacio para nadie. Pero bueno. Nos caben seis presos más. Como mucho. Así que veremos. A ver qué tal. Las cámaras las han conectado. Sí. Lo que pasa es que no tienen electricidad. Un poco peñazo esto de la electricidad. No es por nada. Bueno. Pues esto. Ahora hay que llevarlo hasta aquí. Hasta arriba. Esto igual. Hasta arriba. Hasta arriba. Esto igual. Hasta arriba. Y este igual. Supongo que lo comunicarán. Vale. A ver. ¿Qué me traéis? Miedo me dais. Miedo me dais. Mucho. Mucho miedo. Mucho miedo. ¿Dónde está? A ver. El tema de entregas. Aquí. Los ponéis por aquí. Vamos. Eso es. ¿Cuántos? ¿Qué me estás contando? ¿Cuántos autobuses me estáis trayendo, tío? ¿Cuatro autobuses? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Por qué me traen de mínima seguridad, tío? Madre mía. Madre mía. ¿Dónde los voy a meter? ¿Dónde voy a meter yo a esta gente? Dios mío. ¿Qué? ¿Qué barbaridad? ¿Qué? 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 ¿Qué barbaridad? Bueno. Pues nada, oye Oye, ¿por qué no hay? Tío, o sea, aquí te caben uno siempre No fastidies Que si no la gente no puede entrar A ver Las cámaras Una cámara Dos cámaras Tres cámaras Cuatro cámaras No sé por qué salir en rojo Cinco cámaras Y seis cámaras ¿Funciona todo bien? No, ¿sí, no? O sea, la puerta esta se abre y demás Esperemos que funcione todo, hombre Esperemos, esperemos, esperemos A ver, luz Luz por aquí Electricidad Mejor que luz, electricidad Electricidad por aquí Más electricidad por aquí Y ahí no había Vale Vale, pues conectamos Tenemos ahora este A ver Uno ahí No me mola nada que se pongan en rojo Pero bueno Supongo que será por algún motivo Simplemente espero que no sea por un motivo negativo Vale Tenemos cuatro cámaras Guardia requerida Ahí Vale 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 ¿Dónde están todos los presos, tío? O sea ¿Qué han hecho? ¿Dónde están? ¿Por qué me habéis metido los presos aquí, tío? La madre que os parió ¿A qué me han metido los presos en las celdas estas? Que no 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 Pues mira Si acaso que sean los de mínima seguridad Vale Venga Mínima seguridad Madre mía Madre mía La madre que les parió Pero bueno, tío ¿Por qué no los dejáis en la celda provisional? Me imagino que después irán aquí, ¿no? ¿O van a estar pululando por ahí por Por la prisión? ¿O Pedro por su casa? A ver Inteligencia, ¿no? Pues inteligencia Así que le eches Informantes Eh, bueno ¿Y qué? No puede haber soplones Por algún lado Vale, sí Los mandan aquí de nuevo a A prisión A la celda provisional A ver si es que no Si es que no Si es que no me caben Oye ¿Estos se los llevan luego otra vez o qué? No sé Espero que se los lleven, hombre Porque yo La celda A prisión esta no va a ser más grande Va a ser esto Así que No me la liéis, ¿eh? No me la liéis Sed buenos, ¿eh? Sed buenos No me hagáis poner una Una torre francotirador Dentro de Dentro de esa habitación Bueno A ver el tema de la luz Aquí, ¿qué pasa? Como siempre Se dejan un trocito así Sin Sin poner No sé por qué Ahí Ya han conectado Ya está Perfecto Vale A ver si me pone ese trocito Y listo A ver ¿Aquí esto está comunicado o qué? Es que yo no sé si será No sé de ninguna forma No hay forma de saber si Está comunicado o no Supongo que está todo funcionando bien Me lo imagino, vamos No me dicen nada Y aquí el agua Leches Que no he comunicado Estoy tonto también Llevo marcha Así Venga Buf, chaval Buf, chaval Espero que la gente se empiece a portar bien Y se vayan Se vayan yendo A Con la libertad condicional Para ir haciendo hueco Porque ahora mismo Tela Ahora mismo tela, macho Cómo está todo Vamos a poner también ya aquí Objetos Y este El de escuchas telefónicas No sé Hasta cuántas Puede Escuchar La verdad Vamos aquí Para conectar A ver Diseñado para construirse En una sala de seguridad Operado por un guardia Permite hacer seguimiento De todas las llamadas Realizadas por los recursos Proporcionándote Información vital Para las actividades Ilegales De los recursos Utiliza la herramienta Conectar Para conectar Para conectar este sistema A tus cabinas telefónicas Vale Vale Pues yo entiendo Que Pueden escuchar A todas las cabinas ¿No? A ver De que no me dicen nada Vamos a registrar Este bloque de celdas Que cada dos por tres Me da el perrito Alerta De De fuga Eh A ver Luz 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 por aquí Vale Eh Hay que conectar esto Bien Ha muerto una persona ¿Por qué demonios Ha muerto una persona Tío? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el muerto? No estoy en serio No lo veo Muerto Bueno Ha habido una pelea Aquí dentro Y la han matado Bueno Pues nada Son listos Se pelean dentro Ya no se pelean En los patios Perdón Ya no se pelean En los patios Ya no No quieren saber nada No voy a hacer No voy a hacer El tema de Los francotiradores A ver Hasta aquí Creo que se van Poniendo En azul En rojo Y demás En función A qué cabina Vayan escuchando Es decir Hay algún momento En el que alguna cabina Se queda sin escuchar Y por eso Se pone en ese momento En rojo Pero bueno A ver Vamos a dejar conectar Estos aquí Uff Chava Me he pasado un poquito Con las cabinas De todas formas Me cago una leche Bueno Vamos a dejarlo aquí Voy a ir ya Para la fuera de cámara Voy a conectar Ya todas las cabinas Que nos queden Y en el próximo episodio Y así El último episodio Será el siguiente Y con ese Pondremos punto final A este Prison Architect Esta primera temporada De Prison Architect Así que nada gente Simplemente Lo que voy a hacer Fuera de cámara Es conectar las cabinas De teléfono Nada más No voy a hacer nada más Y nos vemos en el próximo Like y favor Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que los podáis ir leyendo Suscribiros al canal Para más vídeos Seguidme en las redes sociales Que encontráis abajo En la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós Un saludo a todos